¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes fanáticos de God of War y pues vamos a continuar con la aventura, pues estamos tratando de llegar a la cima de la montaña como se ha podido observar en todos los videos y pues la aventura de Kratos implica bastante este tipo de acciones. Ahora que, bueno es el primer video que se está comentando para explicar algunas cosas, algo digamos interesante del título que pues ha sorprendido, de mi parte me he dejado con un buen sabor de boca porque el juego es buenísimo, de veras no creí que fuese tan tan bueno, al contrario creí que el juego iba a decepcionarme, voy a ser muy honesto, creí que el juego iba a ser pues digamos un regular, pero empezó regular el juego, muy cierto, empezó muy regular pero llega a ser adictivo. No sé por qué al inicio me empezó a aburrir, te voy a ser muy honesto, estuvo muy aburrido la historia, no sé, no me gustó, ver a un Kratos medio, no sé, un padre que está ayudando a su hijo a que sea un guerrero por decirlo así, se pueda defender, no me gustó, estuvo aburrido. Las peleas también, pero poco, bueno desde que puse, empecé a jugarlo en una dificultad normal y era bastante digamos sencillo, la jugabilidad no es tan digamos confusa, complicada. Algo totalmente raro, utilizar un hacha, francamente, no tanto soy fanático, pero al final te llegas a acostumbrar, es un arma muy buena, me ha gustado. Afortunadamente, aunque no es spoiler claro, más adelante nos lleva una gran sorpresa con un arma, ¿verdad? Justamente ya lo usa esa arma y debo admitir que ahora quiero el hacha, ya no la otra, pero la otra va a ser necesaria. ¿Por qué? Por, bueno, de maneras hay enemigos de tipo juego, tipo hielo elementales. Es increíble como el juego ha cambiado en este sentido. Bueno, pues, volviendo, volviendo un poco hacia la dificultad, pues ahora estoy jugando en el Dami Masked God of War. El juego es muy amplio, posiblemente lo que me desagrada es la exploración, es tan abundante que, picha, te puedes olvidar. O sea, en un rincón, si no exploras un rinconcito por ahí, seguro hay algún artefacto. O posiblemente encuentras una de los cofres. Entonces, vaya, tienes que estar inspeccionando hasta, no sé, hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta el mar, todo, todo, tienes que inspeccionar para que no te olvides nada. El techo, también el techo hay que verlo porque no se nos vaya a pasar por ahí algún objeto. Así como, por ejemplo, aquí, si se pueden dar cuenta, algunos de estos calaveras, estos cuerpos sin artes, pueden tener, digamos, algún objeto. Miren ahí, ya me dieron plata, vea, entonces siempre estar mirando el techo, mirando la esquina, o sea, tienes que miren todo. Esto, hay veces algo molesto en mi caso porque, pucha, no, no creo poder memorizarme tantos, tantos coleccionables. Así que el juego también es, digamos, muy, digamos, muy mezclado. No puedes obtener todo de uno en un, digamos, en un sitio. Cuando visitas una zona no se puede, tienes que volver a visitarlo. Y entonces, pues, la exploración es primordial en el juego. Otra cosa también es la, un poco el idioma, yo lo estoy jugando en inglés porque el idioma español, pues, creo que la voz chillona del niño no me agradó, no me gustó, creo que, creo que fue lo peor, lo peor. Así que la voz de inglés fue la que, bueno, de tanta manera la que más, más gusta, es la que, creo que la original no sé, pero es la que más, más agrada. Así que, pues, me quedé con la, la original que es la, la de inglés. Aunque he probado también la, las voces en español. Creo que el niño fue una mala, una mentirpata total el que hizo de Atreus. Bueno, entonces, amigos, esto es un poco lo que se puede hablar acerca del juego. La dificultad, debo admitir que la dificultad, además, God of War, pues, es un chiste. De veras, voy a ser muy honesto, es un chiste. Hasta ahorita no he visto un, el único tramo que es, pero, jodido, de veras, hasta el momento. Lo que más me ha molestado es el jefe. El jefe, el, el de, este, el elfo oscuro, ja, el elfo oscuro fue lo que más me ha puesto trabas. O sea, me ha hecho intentarlo muchas veces. Tienes que jugar bien. El, ya lo he derrotado en el anterior video, creo que se mostró. Sí, el elfo oscuro fue derrotado de una manera, considero así, ya estratégica. Porque tienes que saber exactamente todos sus ataques. Al final, me parece que exageraron. Porque al final, el jefe, este, maldito elfo oscuro, utiliza ataques así a lo loco. O sea, es como si fuese una furia y se estrella en el piso. Hay veces, es difícil esquivarlo y no le puedes atacar. O sea, subes, estrella luego, o sea, tienes que ser, pero, bah, bestial en el, en la manera de atacarlo. Y tienes que tener mucho cuidado. Porque basta que te llegue un poquito, te quita más de la mitad de tu salud. Si te vuelve a atacar, te mata. Entonces, me parece muy injusto ese ataque. Es demasiado roto. No, he enfrentado a otros jefes. Más adelante hay otros jefes, pero son una burla comparado con el elfo oscuro. Ese ataque me parece que debería deshacerse porque es muy injusto. Bueno, no, la estrategia al final es que Atreus lo mate. Increíble, increíble. Yo no sabía que Atreus fuese tan, tan útil. Ahora sí, ahora lo entiendo. Atreus es útil, muy, muy útil. Mi recomendación es, de hecho, mejorar el arco de Atreus y muchas estadísticas. Que le aumente ataque. Es lo mejor. Atreus te va a ayudar bastante porque prácticamente Atreus es inmortal. No se muere. Y sus daños no son graves, pero sí, sí sirve para a veces despistar y hacer poco a poco un daño grave a los enemigos. Y llega un momento en el cual, pues, de hecho, te va a ayudar bastante. Sobre todo por ese maricón del elfo oscuro que al final se mariconea haciendo ese ataque inmortal. Pues ese ataque totalmente roto. Entonces, con Atreus te metes una esquina y con Atreus baja a full flechazos para que lo pueda matar. Hay que tener mucha suerte, ojo. Hay veces te queda poquita vid. Le queda poquita vid y te mata. Eso me parece incursor. De veras, ese jefe fue el peor, creo que de todos. Del que más más. O la parte más complicada de todo el juego por el momento. No llevo hasta el... Hasta ahorita he jugado. Llevo hasta... Hasta la enfermedad. Hasta ahí un poquito más. Todavía no me enfrento a las Valkirias. Faltan, dicen, claro. Esos son los jefes más poderosos. De hecho, ya me imagino. Pero igual, amigos, el juego muy bueno. Este... Me sorprendió bastante. La cueva. Estamos en la parte de las cuevas. Aquí tenemos que llegar a la cima. Es el objetivo. Pero van a haber un montón de cosas, sucesos. También hay misiones secundarias que les voy a hacer también. Lo voy a hacer al 100% el juego. Porque es un señor juegazo. Es así. Nadie lo va a negar. De hecho, hasta ahí... Hasta yo mismo me quedo sorprendido. Creí que no iba a ser un gran juego. De veras. Estaba bien este tipo, pero luego... Y sobre todo cuando me dan mi arma nostálgica. Porque más adelante nos va a dar un arma, pero pues... Nostálgico. Y también... Tenía una duda. ¿Es canon o no es canon? ¿Es nuevo o no es nuevo? En realidad, considero que sí es canon. La historia muestra ciertas cosas ya vistas en ciertos... O en otros capítulos. Bueno, en God of War 3. Hay una parte. Poco a poco desvela. Creo que lo mejor del juego... A mí, voy a ser sincero. La jugabilidad tiene una completa basura. No me gusta. Yo prefiero la antigua. La de... La que te muestra todos los enemigos en pantalla. Y Kratos. Digamos, todos. Todo el cuerpo. Pero desgraciadamente... Estaríamos quitando la exploración. Así es mejor la exploración. Pero... Las batallas no las disfruto tanto. Porque vaya. Y ahí por atrás me puede venir. Y los enemigos en el modo... En el modo dan más God of War. Vienen de una manera... Brutal. Miren. Acá entra un clásico Bach. Por ejemplo. Miren. A la bruja le mandas un lugar... Que no es propio. Y se ha bogeado. Y se ha muerto. Ahí estaba la bruja. No sé si recuerdan. Así. Los puedes empujar. Esto es excelente en el juego. Le quita dificultad enormemente. De hecho. Si sabes empujarlos. Te ayuda bastante. A los enemigos. Porque eso no existía. Era poco. Muy raro. Creo que empujé un... Un sátiro en jugar un War 1. Pero no me acuerdo. Pero... Hay posibilidades. Pero aquí en el juego puedes hacerlo. Con mayor facilidad. Pero es increíble. Es graciosísimo. Esa... Bueno. Esa es una aparición. Las mariconas de las apariciones. ¿Qué más? ¿Qué más se puede comentar del juego? La historia. La historia es lo mejor del juego. Sí. La historia siempre. Pues no. Peliculón. Es como una película. El juego. Pero... De todas maneras. Es la historia lo... Es una verdadera belleza. No tanto la calidad gráfica. Creo que estoy acostumbrado. A la buena calidad de God of War. De hecho. Que tiene mejor calidad. Que todos los juegos. Los antecesores. Entonces. Pues de hecho. Eso no. Tampoco voy a ser injusto. De comparar un juego de PS2. O PS3. Pero de jugabilidad. Me creo que con el 2. Me encanta la jugabilidad del 2. El cuadrado, cuadrado, triángulo. Ese era mi combo favorito. Por eso. Hacía leña cualquiera. Ese me encantaba. Acá también vamos a poder. Hacer eso. Más o menos. Más adelante. Vamos a poder hacer eso. Por ejemplo. Aquí ya me están arrinconando. En la modalidad. También más God of War. Tienes que utilizar. La estrategia maricona. Que es lanzando hachas. Tienes que hacerlo. Porque si no. No te conviene. Te van a copiar. Un combo. Por ejemplo. A ella me quiere copiar. ¿Ves? Te da un golpe. Un enemigo. Viene otro. Viene otro. Y te acabo. Te mató. ¿Ves? Ay. Ese es un combo. Ese es un combo. ¿Cuánto me han hecho de daño? Por eso es mejor hacer. La estrategia maricona. O sea. Tienes que utilizar. El hacha a distancia. Y. Eso no es. Es una estrategia. ¿Por qué? Porque mira. Uy. Ahí todavía me llegó otro combo. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Es cargar. La furia de Kratos. Esa barrita. Entonces. Con la furia de Kratos. Vas a hacer un daño. Pero. Esa es un triunfo. Lanzar. Hacha. 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 Cargar furia de Kratos. Hacha. Hacha. Cargar furia de Kratos. Ahí como se dan cuenta. Por ejemplo. También ya los estoy empujando. Imagínense. Ve. Ya los he empujado. Y ya se caen los dos. Esa es una gran ventaja. También la furia de Kratos. No sé cómo es. No sé. Estoy bien. Pero. La furia de Kratos. También te ayuda. A recuperar un poco de salud. Esto es increíble. ¿Verdad? Recuerden también que los enemigos. Ay. Y también se cayó el gordo. Es que es muy gracioso. Cuando se caen los enemigos. Mira. Qué mariconada. Verdad. Juego. Parece que. Es muy cierto. Que le simplifica. Pues enormemente. La calidad. La dificultad. Le simplifica. Pero. Tremendamente. Pero igual. No queda de otra. Porque tampoco te pasen. También. Bueno. Matarlos. Te vas a demorar un montón. A los enemigos. Tienes que. Retomar. Utilizar estrategias. A pesar que estás con Atreus. Pero no. Te vienen tres enemigos. O sea. Te abalanzan. ¿Cómo los esquivas? ¿Cómo lo haces? Es imposible. Bueno. También tienes que mejorar tus armas. Eso sí es muy cierto. Y también hay manera de. Por decirlo así. Manejar tu. Tu equipo. Tu equipo de. De pelea. Puedes poner armaduras. Puedes poner este. Todo tipo de. No sé. Accesorios a Kratos. Para que se hagan más fuerte. Pero lo mejor. Considero que es. Pues las armaduras. ¿Verdad? También un poco habilidades. Algunas extras. Poco a poco. Me estoy adaptando. No conozco mucho. El juego de Wazero. Es la primera vez. Es que estoy jugando. Este. De esta zona. Lo estoy. Me estoy mandando. A Dame más God of War. De veras. No. No lo voto. Juego. No hay tiempo. El juego es. Uy. Muy largo. Uy. Me demoraría. Cuánto. Pues no sé. Viciando mucho. No sé. Me demoraría. Casi tres semanas. Mucho. En tres semanas. Cuatro semanas. Lo podría pasar. Y luego tendría que volverlo. A jugar en Dame más God of War. Pero no. No he tenido tiempo. De jugarlo. Porque bueno. El juego también es bastante largo. Exploraciones y todo eso. Por eso me aventé a Dame más God of War. Y ya te vienes acostumbrando. Bueno. Yo soy fanático de God of War. Vengo desde. Me paso todo el God of War. Así que. De veras. Hay que admitir. Que la dificultad. Se reduce. No tanto. Pero sí. Si tienes estrategias. Se hace. Se hacen bastante. Sí. Se hace simple. En cierto. En ciertas cosas. Ciertas partes. Y los bugs también ayudan. Es muy cierto. Hay zonas en las cuales. Tú te puedes. Digamos. Arrinconar. O sea. Tipo campero. Algo así. Como se dice. No sé. En los shooters. Algo así. Pero acá. Vale. Porque si no. Aparecen dos de esos gorditos. Te hacen leña. Si te digo. Te hacen leña. Al inicio. Como la mayoría dice. El primer. La primera fase. Es lo más complicado. El juego. Muy cierto. La primera fase. Y el elfo. El elfo oscuro. Ese el. Es una completa basura. Complicado. De veras. Y no le haces nada. En la dificultad. También más God of War. Los enemigos son. Pero más resistentes. Tienen una defensa. Pero eso ayuda bastante amigos. Para que te llene la furia de Kratos. O sea que como se dan cuenta. La barrita anaranjada. De la parte inferior. Casi izquierda. Hay una barrita ahí. Anaranjada. Esa es la furia. Y se vuelve loco Kratos. Lanza. Apuñetazo tremendo. Ajá. Por ejemplo. Este es un enemigo de nivel 4. La verdad que hay besudo. En los niveles. Solamente le tengo respeto. A los enemigos que salen. De las. De las distorsiones. O de esos lugares oscuros. Un enemigo poderoso. Que maten de un golpe. Y ha tenido la. Digamos. La mala experiencia de haber enfrentado dos gordos. Así que me han hecho papilla. Por eso hay que tener paciencia. Poco a poco voy. Asemane luego. Las grietas. No me acuerdo bien. Como se llama. Bueno. Cada rato vamos al enemigo. A un hito nomás. Pero cuando vienen entre 2. 3. Uy. Estas en. Pero. Estas en ver estrellas. Pero más a como dice el juego. Cada vez que vas evolucionando. Vas avanzando. Más fuerte te haces. Y con eso conlleva. A que los enemigos sean más. Más más fuertes. Tampoco son imposibles. También ayuda bastante el. Digamos. La montaña de checkpoints. Que hay el juego. Me encanta. De veras. Me encantan los checkpoints. Porque. Uy. Perdería mucho tiempo. Como el Darksiders 3. Por ejemplo. A sumar eso de infierno. Darksiders 3. El recuerdo que lo he jugado. A sumar. Es como un soul. Algo así. Y francamente. Es mucha pérdida de tiempo. Bueno. Cuando tendría. Tenga más tiempo. Posiblemente. De una oportunidad a los soul. O géneros como esos. Con tal que no me hagan tanto. Estar volviendo. Me matan. Y tengo que estar volviendo. Otra vez. Uy. No. Pues tampoco estamos malos. Ahí por ejemplo. Ya lo estoy acabando. He hecho una especie de. De tiro. Estoy utilizando mis ataques. Más poderosos. Ok. Imagínense. Miren. No le hago nada. O sea. No lo derrotó. Porque es un enemigo. Nivel 4 creo. Y estos enemigos. Pues son. Y encima creo que. Aumentan su nivel. Claro. Aumentan su nivel. Acá esta maricona. Pues siempre hay que utilizar. La mejora de. Contraataques. Es super. Esencial. O sea. Cualquier fanático de Gadobo. Sabe que el contraataque. Es lo mejor. Y también sirve para empujar. Ahí. El contraataque más débil. Es el que sirve. Porque me ha medido un golpe. El contraataque más débil. Es el que empuja a los enemigos. De hecho. Que saben. Y es una estrategia buena. Empujar a los enemigos. Hay otros. El contraataque fuerte. Hacen un poco más daño. Pero no los empuja tanto. Los mantienen en el aire. Que sirve para por lo menos. Aturdir uno que otro. Ahí se está. Por ejemplo. Esa aura azul. Que tienen los enemigos. Sigue para que aumenten de nivel. Eso creo que eso solo sucede. En Dame más la lugar. Y he tenido la experiencia. Concentrarme con los enemigos. Creo que bajo un poco su salud. Ellos. Quieren subir de nivel. Y. Si lo detienes. Pues de nuevo. Van a volver a querer subir. Increíble en esa habilidad. Solamente un nivel. Nada más. Nada menos. Pero. Es digamos suficiente. Para que tengan harto daño. Si suben de nivel. Creo que los que suben de nivel. Los ojos lo tienen como que azules. Diferentes. Y por ejemplo. Mis ataques. Pues no los suben. De manera. Así como ahorita. Habría que estar haciendo otro tipo de ataques. Bien amigos. Eso ha sido un poco. Los comentarios acerca de este juegazo. Tremendo. ¿Verdad? Y los dejo con el resto. Con la aventura. Con la parte. Es bastante largo. Porque la aventura es muchísimo. Hay mucho. 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 Pero mucho que hacer en este. Gran título de God of War. Gracias. Go. Qui Porque. Borrón. ¿Quién? Sí, señor. Hmm. Esto es una buena idea. ¡No! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Ear! Oh, esto es Durothrón, uno de los cuatro stagos de la Tierra de la Tierra. Él debería mirar la entrada a Yudhanhan mientras el gigante dorme. ¿Crees que todavía está ahí? No lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Yo he visto esta lenguaje antes! ¡Suscríbete! 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 ¡Pacíficos difíciles! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete a la ropa de la caja que has creado ahí, chico! Quizás hay un camino ahí a través de ese pasaje que ha abierto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un túnel, pero tú no se encaja. Aplausos. Ok. ¿Estás bien? ¡Of course! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Eso es! 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 ah Look another lantern broken leave it There's something special about that. I can feel it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!